Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con una incipiente lluvia sobre Fort Myers Beach que no tiene relación directa todavía con el huracán, quiero contarles que 23 millones de personas en el estado van a recibir de una u otra manera los impactos del huracán Milton y esto es prácticamente el 95% del estado, sobre todo la costa del Golfo, la costa donde está tanta la alerta puesta que va a ser realmente importante lo que sucederá a partir de mañana y aquí mismo en Fort Myers Beach la orden de evacuación se cumplió en un alto porcentaje, ayer lunes a las 3 de la tarde venció el tiempo para salir y ponerse a salvo y pudimos ver largas filas de autos que salían de toda esta región y otras del oeste de Florida en dirección tanto hacia Miami como también al norte para otros estados, pero mucha gente se quedó aquí para ayudar. Aquí se mató 12 pies la última vez, esperamos ver un search de 7 pies a 8 pies, vamos a ver lo que va a pasar pero estamos preparando para lo peor.